... Servicios informativos de Navarra Televisión. Partido Socialista unido. Quiero un partido socialista fuerte, moderno, participativo... ...y que vuelva a ser el referente de la mayoría social que cree en las personas. Quiero un partido que recupere el espacio que le pertenece en esta comunidad. Habla la nueva secretaria general del PSN, María Chivite... ...que ha sido proclamada como tal esta misma mañana en el Congreso Extraordinario... ...que su partido celebra hoy en Pamplona para definir los nuevos órganos... ...de dirección de un PSN renovado que inicia un nuevo rumbo político. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. María Chivite asume el poder total en el PSN con el objetivo de recuperar... ...la referencia y el espacio perdido de un partido que tiene otro protagonista... ...en el día de hoy, el del secretario general saliente, Roberto Jiménez... ...que ha ofrecido su último discurso como líder socialista en Navarra... ...y lo ha hecho pidiendo perdón. Creo que es de justicia también pedir disculpas. Pues disculpas a Navarra porque en ocasiones algunas de mis decisiones... ...tomual no la han beneficiado. Esta tarde se espera para la clausura del Congreso al secretario general del PSOE... ...Pedro Sánchez que pronunciara un discurso junto a María Chivite... ...una vez conformados los órganos de dirección clausura que podrán seguir en directo... ...aquí en Navarra Televisión por nuestro segundo canal a partir de las cinco y cuarto. En Tudela, el Ayuntamiento ha dado cumplimiento a la ley foral de reparación de las víctimas... ...el franquismo y ha reconocido a los trabajadores de ese consistorio... ...que murieron fusilados por el régimen franquista. Diecinueve concejales y empleados que fueron víctimas del golpe militar del 36. Este homenaje de la ley llega un poco tarde, 78 años más tarde... ...pero es un acto también de justicia. En el tiempo dedicado al deporte les vamos a contar la última hora del pluralético. Osasuna que disputa frente al Valladolid, un partido casi decisivo para la continuidad de Jan Urbana. El míster Rojillo pide a la afición que esté con el equipo... ...y no se muestra preocupado por su futuro en caso de que el resultado no sea favorable. A mí no me da pena el entrenador, mira lo que te digo. Yo sé en qué puesto estoy. Yo sé qué responsabilidad tiene este puesto, ¿no? Este es el nuevo reto solidario que se ha marcado el ultrafondista Tafayde Ricardo Abad. Lo ha hecho prácticamente todo. Correr 500 maratones consecutivos, una triatlón... Y este último, 24 horas de manera ininterrumpida, corriendo en cinta, como en el gimnasio. El Partido Socialista Navarra tiene ya nueva secretaria general. María Chivite ha sido proclamada esta mañana ante los 181 delegados... ...que han asistido a este conclave socialista extraordinario. En su primera intervención en el cargo, Chivite ha insistido especialmente... ...en la renovación y modernización del partido para convertirse en referencia en Navarra. Del mismo modo, ha apelado a la unión del partido y a la participación... ...ante el que ha dicho es un momento complicado que afronta con fuerza. Hoy es el principio de un nuevo tiempo para el Partido Socialista... ...y espero que también sea el principio de un nuevo tiempo para Navarra. Arranca una nueva etapa, que ha de ser la etapa de la renovación, la modernización... ...el fortalecimiento y la recuperación de la confianza ciudadana, porque eso es lo que necesitamos. Y ahora toca caminar juntos. Desde el respeto, por supuesto, a todas las sensibilidades. Desde la disparidad de opiniones, pero también desde la lealtad. Licenciada en Sociología y madre de una niña, María Chivite inicia su actividad pública desde muy joven. En 1999 ya formará parte del claustro de la Universidad Pública. Fue concejal en su cintruénigo natal con 25 años y poco después, en 2003, lo sería en el Valle de Eues. Pasó por la ejecutiva del PSN y también por el Parlamento Foral al que accedió en 2007. Tras una legislatura en la Cámara Foral, en 2011 su vida política se orienta hacia Madrid... ...accediendo como senadora a la Cámara Alta. Cargo que compatibiliza nuevamente como concejal en Eues hasta 2013, cuando lo deja para centrar sus esfuerzos en las Cortes. Sobrina del histórico dirigente socialista Carlos Chivite, fallecido en 2008. María Chivite ha tenido este año un ascenso meteórico en su carrera política. Sobre todo tras su anuncio de ser candidata del PSN a encabezar la lista de su partido en las próximas elecciones forales. Ha sido la pregunta de esta candidatura. Poco después de hacerlo, el pasado mes de septiembre era nombrada por Pedro Sánchez, portavoz del PSOE en el Senado. Y dar explicaciones sobre los sobres. Y dar explicaciones sobre los mensajes que usted mandaba a Bárcenas. Quienes la conocen la definen como trabajadora, constante y optimista. Chivite asume desde hoy todo el poder del partido encabezando la lista electoral y asumiendo las riendas del nuevo PSN. En principio ese hombre, Santos Cerrán, se perfila como la mano derecha de María Chivite. También se espera que formen parte de esta dirección ejecutiva el concejal en Fustiñana, Jorge Aguirre, así como Ramón Alzórriz, que han estado muy presentes ambos durante toda la campaña de primarias. Fabricio Potesta se convertirá previsiblemente en el presidente del partido, sustituyendo así a Javier Monzón. Los 181 delegados también van a decidir, además del Comité Ejecutivo Regional y el de Garantías, además de los miembros que van a ir a la Ejecutiva Federal. Y el que ya es el exsecretario general del partido ha intervenido esta mañana por última vez en el cargo y lo ha hecho para agradecer el apoyo que le ha prestado desde 2008, pero también para hacer reconocimiento a los errores que han marcado su etapa al frente de los socialistas. Jiménez ha reivindicado en su discurso final una Navarra foral defensora del autogobierno y se ha mostrado convencido de que el electorado navarros sabrá valorar en las urnas todo este proceso de renovación iniciado hoy. Creo honestamente que hay dos errores que los asumo en primera persona. Es verdad que han sido decisiones compartidas. Un error fue en septiembre del 2011, quizá por una responsabilidad mal entendida, no quisimos romper el gobierno y teníamos que haber roto el gobierno. Y luego otro, lo digo y lo asumo en primera persona, no haber tenido la capacidad de haber convencido al partido y a la organización, y eso está en mi debe, de que era bueno que hubiera unos centros de investigación en la universidad pública. Estamos ante un cambio de época y en un cambio de época hace falta cambio de actores, que siempre me tendréis a vuestro lado físicamente, pero tenerlo claro que también en el corazón. No seré yo, por tanto, quien lidere el nuevo PSN que haga posible el cambio de ciclo en Navarra, que es lo importante. Con estas palabras, Roberto Jiménez anunciaba su marcha el pasado 26 de mayo. El golpe electoral sufrido tras las europeas le llevaba a hacer pública una decisión que ya tenía tomada y que solo sus más cercanos conocían. Me pidió que siguiera para no perjudicar expectativas electorales del PSN y del PSOE, porque estaban las elecciones europeas. Era el principio del final de una carrera política en Navarra, iniciada desde abajo, como siempre le ha gustado subrayar. Licenciado en Derecho, desde muy joven tenía carnet socialista y con 25 años, en el 99, entró en el Ayuntamiento de Pamplona como concejal. Fue en 2007 cuando daba el salto a la política parlamentaria, ocupando la portavocía de su grupo en la Cámara Foral. Tan solo un año después alcanzaba la Secretaría General del Partido. Lo hacía tras el inesperado fallecimiento de Carlos Chivite, líder hasta entonces de PSN. En 2011 entra en un gobierno de coalición con Barcina que dijo fue una decisión impuesta desde Ferraz. Apenas duró un año. Sus desavenencias con la presidenta motivaron su expulsión y, con ella, la salida de su partido del Ejecutivo Foral. Tres años convulsos en la oposición de un hombre leal a sus principios y a su partido en Navarra y en Madrid. El mismo partido que echó atrás una decisión que había tomado para apoyar una moción de censura que no prosperó. Hemos mostrado que no estamos de acuerdo, lógicamente, con la decisión que ha tomado la Comisión Ejecutiva Federal. Pero, dicho lo cual, acatamos. Somos un partido federal, somos leales y, bueno, ya seguir adelante. Poco después, Jiménez comunicaba a Ferraz sus intenciones que hacía públicas a la vuelta de la debacle europea. Fin a su etapa en Navarra, pero no a la política. El nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tenía para él un hueco en su Ejecutiva Federal como responsable del área de migración. Por su parte, Pachi López, secretario de Acción de Política y Ciudadanía del PSOE, exlenda Cari y líder y exlíder también de los socialistas vascos, ha criticado que mientras que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hace sonar trompetas del triunfo en España, millones de familias se van a quedar sin Navidad y sin futuro, ha dicho. También ha tenido palabras para Podemos, ha criticado el programa electoral de saldo. Así es como lo ha calificado esta formación, la formación de Pablo Iglesias, que lo van rebajando, ha dicho, según pasan los días. López, que ha intervenido hoy en la apertura de este congreso extraordinario del PSOE, ha censurado la actuación de, como él mismo ha denominado, pescadores en aguas revueltas de polvos. Los que prometen el cielo sin poner los pies en la tierra y cambian no solo sus declaraciones de bienes todos los días, sino también sus propuestas cada mes en un ejercicio de funambulismo nunca visto, porque hay cosas que aparecían en su programa de las elecciones europeas y ya las han echado por tierra que han incumplido su programa sin ni siquiera gobernar en ninguna parte. Su programa es una especie de saldo que van rebajando según pasan los días. La verdad es que esto es una cosa nunca vista. Es increíble. Son muy poco de fiar en este sentido. Bueno, pues Podemos, la formación en Pamplona, celebraba ayer por la tarde su asamblea extraordinaria para presentar a los candidatos a la Asamblea Ciudadana. El candidato a la secretaria general de Pamplona, Óscar Fresán, explicaba su programa en el que propone reunirse con representantes de otras organizaciones y establecer la posibilidad de formalizar una agrupación de electores de forma que no sea un conjunto de sí. Movimientos políticos también en las diferentes formaciones para encarar el futuro electoral. Ayer, Gueroa Bay celebró su asamblea general para hacer balance y analizar los retos. Es una asamblea que quiere abrir a quienes se muestren identificados con el proyecto de esta formación que ayer, por cierto, anunciaba su propuesta de crear un órgano de cargos públicos independiente para hacer frente a la corrupción, una medida que van a trasladar al Parlamento en la ponencia sobre esta materia que se debate en el Legislativo Foral. Las imágenes se producían ayer en Pamplona, restos de 10 personas que no han podido ser identificadas y que fueron fusiladas en la guerra civil. Desde ayer se honra su memoria con la dignidad del resto de seres humanos que reciben sepultura. Hoy en Tudela el Ayuntamiento ha dado cumplimiento a la Ley Foral de Reparación de las Víctimas del Franquismo y ha reconocido a los trabajadores de ese consistorio que murieron fusilados por el régimen franquista. 19 concejales y empleados municipales que fueron víctimas del golpe militar del 36. En esta placa conmemorativa que desde hoy preside la fachada de la Casa Consistorial de Tudela se recogen los nombres de los 19 concejales y trabajadores municipales que fueron asesinados tras el golpe militar del 18 de julio de 1936. Con este sencillo gesto, 78 años después, la ciudad de Tudela reconoce así a estas personas que trabajaron por su ciudad durante la República e intenta reparar el daño que su muerte causa a sus familiares. Un acto de reconocimiento merecido, necesario y yo creo que ciertamente justo. El sobrino del que fuera alcalde de Tudela, Aquiles Cuadra, fusilado en 1939, agradecía en nombre de todos los familiares presentes este reconocimiento que ha querido hacer extensivo a todos los tudelanos asesinados durante la guerra civil. Yo también quiero rendir homenaje no tan solo a los servidores públicos que están grabados en esa placa, sino a todos los tudelanos que fueron asesinados aunque no fueran funcionarios, aunque no fueran políticos. Se ha reconocido así también el dolor de los familiares de los empleados municipales de 1931 al 36 que sufrieron tras sus fusilamientos, expropiaciones, el rechazo social o el exilio además de no haber encontrado en algunos casos la paz por no haber podido exhumar sus restos. Este homenaje que la ley llega un poco tarde, 78 años más tarde, pero es un acto también de justicia. El Ayuntamiento de Tudela ha cumplido con este acto con la Ley Foral de noviembre de 2013 de reconocimiento y reparación moral de los navarros asesinados y víctimas del golpe militar del 36. A pesar del mandato legal, la ciudad de Tudela lo ha hecho de corazón. Es el reconocimiento que nos establece la ley, pero que lo hacemos desde el corazón, desde el sentimiento y desde la obligación moral. Todos ellos han celebrado este acto con la esperanza de que la sinrazón de la guerra civil y sus trágicas consecuencias no se vuelvan a repetir mediante el diálogo y con el recuerdo de lo que pasó. Seguimos. Navarra no cuenta con facultad de veterinaria. En España abundan, sin embargo, siendo uno de los países de la Unión con mayor número de ellas. Y hay proyectos para crear más facultades. Los expertos advierten de que esto podría llevar a una saturación de licenciados y a una precariedad laboral. Dicen los representantes del sector que España es uno de los países europeos junto a Italia con más facultades de veterinaria. La Unión Europea recomienda que haya una facultad por cada 7 a 10 millones de habitantes. Y en España ahora mismo estamos en 4. Entre privadas y públicas ya hay 12 facultades, de donde salen cada año 1.200 nuevos titulados. Y hay proyectos para dar vida a otras 5 facultades más. Que van a producir profesionales que no se necesitan. Y que van a estar condenados al desempleo o a la precariedad laboral. Demasiados veterinarios traerían sueldos más bajos, más paro y precariedad, según su consejo profesional y sus estudiantes. Sería más competencia. Pues el panorama se includece bastante. Hay mucha competencia, los precios están bajando y la calidad también. Pues bueno, intentamos buscar otras alternativas, como lo que es la producción o la alimentación. Hace dos años, en la encuesta de población activa, la EPA, veterinaria salió como la carrera con más salida profesional. Con cerca de un 90% de empleo. Esto removió la oferta y la demanda. Ahora el hueco en el mercado laboral ya no es tan grande. Bueno, pues esto que van a ver es lo que pasa cuando se mete la política en las aulas. En concreto, en las de los más pequeños. Un villancico de Navidad con una letra que ha obligado al centro a retirarlo. Así suena. En la tradicional función de los pastorcillos que celebran en este colegio de Manlleu, iban a cantar esto. Estén farsas, paga impostos, perdón a los amargris. Volemos a la independencia, se nos acaba la paciencia. Can Rajoy os fotis ya. Una estrofa satírica que cada año dedican a un tema, pero que en esta ocasión ha levantado ampollas. La política tiene que estar fuera, sobre todo de niños de 10 años. Seis familias se han quejado del toque soberanista de la canción. Me molesta el hecho de que un niño no tiene por qué decir estas cosas. La escuela no está para enseñar política. Temen que desde el colegio se esté adoctrinando a los pequeños. Los niños están para enseñarles y la política que se la cojan cuando sean mayores de edad. Pero en el centro lo niegan. Aseguran que la letra salió de los propios alumnos. Es un poco fuerte, pero si vas a mirar hay tantas cosas fuertes. Yo enseñárselo a los críos tan pequeños, ¿no? Tras la polémica y vía comunicado, el centro ha decidido dar marcha atrás y asegura que en la polémica estrofa ya no se cantará. Es un derecho, y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo, el derecho de todo trabajador al descanso, a disponer de un tiempo razonable durante la jornada laboral para tomarse un respiro, para echar un bocado o para simplemente parar un rato. Derecho, tradición. La hora del almuerzo es... Pues esto es religión y esto da tranquilidad al trabajador. Esos 20 minutos son sagrados. Chaplin nos mostraba con su lado más cómico las durezas del obrero del siglo pasado, al que quieren quitarle su hora del almuerzo para mejorar la productividad. De esos tiempos a hoy ha llovido, pero el bocadillo sigue siendo intocable. Porque te tienes que alimentar para poder seguir trabajando. Es como una costumbre nacional. Alegando razones económicas, esta empresa suprimió la hora del bocadillo para los nuevos empleados, además de ampliarles la jornada. El Tribunal Supremo lo ha tumbado por discriminatorio. Que tenemos 1.630 horas a los antiguos, pero en el convenio son 1.700 horas para los que han entrado y ya no tienen el derecho al bocadillo. El problema es, como siempre, de quienes hacen del uso un abuso. Un ayuntamiento, cualquier cosa, que entren a las 9 y a las 10 están tomando el café. Claro que entre una cosa y otra, 20 minutos de descanso parecen un buen término medio. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Jan Urban se enfrenta este sábado no solo a un equipo fuerte que apenas encaja goles y que está haciendo una buena campaña, sino también a sus propios miedos, a la cuerda floja en la que se encuentra ante quienes han pedido su destitución y quienes quieren darle un voto de confianza. Mañana saldremos de dudas en el partido que los hombres de Urban van a disputar frente al Real Valladolid. Tras ese encuentro, Urban para ese encuentro pide máxima concentración y apoyo en la grada. Por eso estoy pidiendo apoyo a la afición, porque no quiero, no me gustaría ver situaciones donde después de algún fallo, alguna pérdida de balón, el jugador se sienta nervioso, o tenso o sin atrevimiento a la siguiente jugada. A mí no me da pena el entrenador, mira lo que te digo. Yo sé en qué puesto estoy y yo sé qué responsabilidad tiene este puesto. La afición de Osasuna no es solo la gente que baja al Zadal, hay muchos más miles que están en la calle y sabes que no suelen bajar al fútbol, pero lo viven, viven Osasuna, les interesa Osasuna, desean a Osasuna lo mejor. Osasuna hacía ayer, publica una nota en el contexto de las acciones que se llevan a cabo después de la muerte de un aficionado en Madrid, entre aficionados ultras del Deportivo de la Colonia del Atlético de Madrid. El club Atlético Osasuna expresa su condena a cualquier tipo de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia que se produzca en el entorno del fútbol profesional. Pide a su afición que viva el fútbol y que disfrute desde el máximo respeto hacia todos los participantes. Y pide también a los aficionados rojillos que se mantengan en sus localidades y que no ocupen otras zonas del campo distintas a las que corresponden a sus entradas. Fútbol sala, el Magna Navarra lograba ayer viernes una gran victoria frente a un correoso Uruguay-Tenerife. Cuatro goles a uno, por cuatro goles a uno se impusieron los hombres de Arregui en el pabellón Anaitasuna. Es un gran paso el resultado de ayer para las aspiraciones del conjunto navarro de optar a la Copa de España del próximo mes de marzo que se va a disputar en Ciudad Real. Los goles del encuentro por parte de Navarra fueron anotados por Mar Tolra, por Carlitos, por Roberto Martín y por Javi Esever, el gran capitán Javi Esever. Y otra imagen que nos deja el deporte, que es en el caso del ultrafondista navarro Ricardo Abad, matices solidarios. Hoy lo vemos, ya lo ven, corriendo en cinta como en los gimnasios. Ha empezado a las 12 del mediodía en Pamplona, junto al monumento al encierro en la avenida de Carlos III. Y ahí va a estar durante 24 horas de manera ininterrumpida, en favor de la asociación GERNA, que es un... creo que la conforman quienes padecen enfermedades raras o poco frecuentes en Navarra. Este es el nuevo reto de Ricardo Abad, que si recuerdan ya hizo 500 maratones en 500 días y lo que puede parecer fácil, esto que ven, no lo es tanto, puesto que correr en cinta no lo ha hecho anteriormente. Él mismo señalaba que no le ha gustado nunca correr en cinta, pero se ha marcado este reto en favor de las personas con enfermedades raras. Servicio Nómina, hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Ya ha llegado la Navidad a Tudela con el tradicional acto de encendido de la iluminación navideña. Fue ayer por la tarde-noche. El alcalde fue el encargado de dar inicio a ese acto tradicional que tuvo lugar en la Plaza Padre Lasa, en el barrio de Lourdes, con la iluminación de un pino, ya lo ven, de 9 metros de altura y que estuvo amenizada por los auroros de la capital Rivera. Junto a este enorme pino luminoso, lucirán hasta el próximo 6 de enero el doble de calles que lo hicieron el pasado año. Una veintena, además de las fachadas del Ayuntamiento y de Castelruiz. En total, 112 horas de iluminación para animar el espíritu navideño. Y el que van a ver era el momento, esta misma mañana, en Urdax, en el que el joven Joaquin Echart, un niño de esta localidad navarra, era proclamado rey de la Faba 2015. Un acto tradicional que nada menos la peña Mutico Alayac de Pamplona lleva 52 años celebrando y que hoy se ha desarrollado, ya se lo contamos, en la localidad de Urdax. El próximo 10 de enero, el rey de la Faba será coronado como tal. Esas imágenes que las hemos recogido hace escasos instantes. Nos despedimos sin antes contarles cuáles son los estrenos de la cartelera que pueden ver en los cines navarros. El Padrino del Soul ya tiene su película. Tech Taylor recupera la historia de Jace Brown desde su difícil infancia en Carolina del Sur. Escúchalo, este tío es un genio. En esta película no falta historia, Polémica, Ni mucho menos música. Teodor Melfi decidió convertir a Bill Murray en su héroe improbable. Y lo consiguió. Cuidar a un muchacho de 12 años no entraba en sus planes. Pero consigue un aprobado Eso sí, raspado. Brillante Vigo Mortensen en Jauja. Mi hija no está. Película argentina que se adentra en territorio mitológico. El desierto se come todo. Para dibujar un drama de tintes alucinógenos. Lola Dueñas deja atrás todo, vuelve a Ferrol y se pone a trabajar de peón de obra. Te doy 15 días de prueba. Escenas de la vida cotidiana 600 en A y 300 en B y un ambiente hostil en el que debes sobrevivir. Vale, ya has leído todas y cada una de mis interacciones en todas las webs que existen, mamá. Internet, la telefonía móvil y las redes sociales nos han cambiado. Hoy hemos tenido seis suscriptores nuevos. En sus muchos inconvenientes ahonda hombres, mujeres y niños. ¿Cómo ahora? Me han pasado casi. Pues nada más, aquí ponemos punto final. Recuerden, a las 5 y cuarto en directo a nuestro segundo canal. Podrán ver la proclamación y los discursos de clausura del Congreso Extraordinario del Partido Socialista donde María Chivite ha sido nombrada nueva secretaria general del Partido Socialista. Estará también el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Nada más. Hasta las 8 y media. Nueva edición de las noticias. Gracias. Gracias. Gracias.